Mi Madrecita Quiero cantarte esta canción que yo te escribí De lo que siento dentro del alma De un gran amor solo para ti Se han escuchado muchas canciones Que han sido escritas con mucho amor Pero muy tarde las han escrito Porque sin Madre solo hay dolor Yo estoy contento a tenerte cerca Poder quererte con emoción Y para siempre aquí llevarte Junto a mi pecho en mi corazón Tú me enseñaste a vivir mi vida Sin envidia, sin maldición Tú me entregaste amor de madre Amor sincero y sin condición Yo sé que a tiempos te doy tristezas Y muchas penas se causo yo Cuando te vengo con mis problemas A mi tu nunca me dices no Madre querida Quiero decirte Tú que eres buena Que no haces mal Yo te deseo Felices años Como eres tú No habrá otra igual Ya me despido Ya me despido Madre querida A Dios le pido Dejo ahí a ti Que te conserve Para tus hijos Todos se sienten Igual a mi Una cosita Una cosita No más te pido Cuando tú escuchas Esta canción Nunca me olvides Madre querida Y dame siempre Tu bendición Adiós ¡Suscríbete!